Este es el email donde Sara Sosa pide mentir a Lino Solano para llevarse a José José a Miami. Un correo electrónico que data del 5 de febrero de 2018, deja en evidencia las artimañas que usó la menor de los descendientes del príncipe de la canción para sacar a su papá de México. El mismo estaba dirigido a Lino Solano, el agente de seguridad que Sarita contrató para llevar a cabo su cometido. Y es que al develarse este email, muchas serán las reacciones que se conocerán. Por ello, aquí te leeremos completamente las palabras con las que la joven convenció al seguridad. Mi querido Lino, gracias por ayudarnos. No sabe cuánto se lo agradezco. Perdón que todo fue de último minuto. La situación se puso fea. Yo desafortunadamente no puedo hablar por teléfono porque tendría que dejar a mi papá. En estos momentos, no me he separado de él. Hasta me he aguantado las ganas de ir al baño. Para serle honesta, nos intentaron dopar y cuando vi sus intenciones reales, tuve que actuar. El abogado, notario y médico ya están por venir para hacer el trámite con mi papá. Lo que necesitamos es tiempo y seguridad. Mis hermanos y Laura me interrogaron anoche. Fue algo bien fuerte al punto que no me dejaban ir. Ellos saben que el caso de Miami es sensitivo. Yo le dije que no tenía autorización para darles detalles sobre el problema. Que aún así, ellos querrían meterse. Tendrían que ver si el gobierno de allá les permite involucrarse. Mientras tanto, nada más mi papá y yo, además de los autorizados, conocemos el caso. Les metí miedo diciendo que todos vamos a ser investigados y que papá está bajo seguridad constante. Esto es un problema más grande que nosotros. No nos matemos. Papá tiene que hacer las cosas bien. Me dijeron que están de acuerdo a no meterse, pero que papá tiene que resolver. Porque después, ¿nosotros qué? Obviamente no entienden la gravedad del problema, pero quieren platicar con medio mundo de esto. Si te preguntan de dónde vienes y por qué, les puedes decir que lo mandó el equipo de Miami del caso legal Sosa Cardona y que no puedes dar más información. Que quién te está pagando. Tú diles que ellos. Si te pregunta que quiénes son ellos, di que no puedes dar más detalle. Tú sabrás qué decir, Lino. Hay que ser confidencial y que no se metan. Ahora, yo fui tonta en decirles cosas para asustarlos y que papá está rodeado de seguridad, porque saben dónde está. Por el cuidado de José y la situación debes estar a su lado 24-7. No puedes confiar más que en Sara Sosa, pues ya ella fue investigada y ha hecho lo que se le pide. Aparte, está autorizada para recibir información del caso. Perdóname por toda esta situación, Lino. Gracias por enviarme toda la información tuya y del viaje. Probablemente tendrás que venir en taxi. Obviamente, te entregaré el dinero de esos cuando pueda hacerlo discretamente. Me puedes llamar o testear a mi número cuando gustes. Si te empiezo a hablar diferente, ya sabes que es porque están ahí a mi lado. Te queremos mucho y agradecemos tu apoyo. Que Dios te bendiga y te cuide. Nos vemos aquí en el departamento. Tu amiga siempre, Sara Sosa.